El Rosario, tu armadura secreta para el final de los tiempos. ¿Por qué? La armadura celestial para la batalla final y la forma que adquieren Lourdes. El Rosario es la armadura que Dios ha dado para el fin de los tiempos, y en todas las apariciones de la Virgen María de los dos últimos siglos, nos recomienda como nuestra principal herramienta contra el mal. En el recorrido que haremos hoy, nos sumergiremos en el impacto sobresaliente del Rosario en las apariciones marianas modernas, destacando su papel central en el milagroso enclave de Lourdes, donde el poder curativo del agua se entrelaza de manera asombrosa con la armadura del Rosario. Pero eso no es todo, nos sumergiremos en la singularidad del Rosario con el que la Virgen se manifestó en Lourdes, desentrañando sus particulares características que lo hacen único y lleno de significado. ¿Qué hace que el Rosario de Lourdes sea tan especial? ¿Qué secreto se esconde? Aquí vamos a hablar sobre la importancia del Rosario en las apariciones marianas modernas, su especial centralidad en las apariciones de Lourdes y las características que hacen único a ese Rosario de Lourdes. Obtenemos este artículo de forosdelavirgen.org. En 1830 comenzó la serie actual de visitas permanentes de la Santísima Virgen a la Tierra con la aparición de la medalla milagrosa. Cuando el 18 de julio de 1830 María se aparece en la Rue du Bac a Santa Catalina Laburé, le preguntó ¿dónde está tu Rosario? Le recomendó insistentemente que lo recitara todos los días. Y en un mensaje a sus hermanas de congregación le dijo, recitad bien vuestro Rosario, es el tesoro de la comunidad. Porque se había quejado de que lo recitaban demasiado rápido. En la Salet, en 1846, María no habla expresamente del Rosario, pero lleva alrededor de la cabeza, el cuello y los hombros tres coronas de rosas que evocan con elocuencia el Rosario. Pidió a los videntes Maximino y Melanie que rezaran bien por la mañana y por la tarde. Orad, no os preocupéis, todo lo lograréis, recordándonos que el tiempo dedicado a la oración nunca es tiempo perdido. En 1858, en Lourdes, María se apareció a Bernardita Subirús, a la hora de orar, quien sólo conocía el Rosario. Se apareció en una cueva donde crecía la rosa mosqueta, la rosa silvestre, que representa el Rosario. La Virgen tenía en cada uno de sus pies virginalmente desnudos una mística rosa dorada, y de sus manos unidas colgaba un Rosario. Luego, en 1871, en Pontmain, María se presentó ante un pequeño grupo de niños con un vestido azul marino. Por iniciativa del sacerdote, comenzaron a rezar el Rosario, y a medida que avanzaban las Avemarías, aparecían más estrellas en el vestido, lo que dramatizaba el poder de su oración. Y al finalizar el Rosario, una de las niñas diría, su vestido está lleno de estrellas. Y allí la Virgen diría, oren hijos míos, Dios los escuchará en breve. En Fátima, en 1917, María enseñó que el rezo del Rosario no es una devoción piadosa más, sino que es absolutamente necesario para la salvación del mundo contemporáneo. E insistió que rezarán el Rosario todos los días por la paz en el mundo, porque sólo Nuestra Señora del Rosario puede obtener esta gracia. Es en la aparición donde Nuestra Señora nos indicó claramente que es la armadura para los tiempos finales. En 1933, María se aparece en Bélgica, en Benux y Burain, dos apariciones aprobadas, con un rosario en el brazo. En Japón, en 1973, María se aparece en Akita y pidió que recitaran el Rosario todos los días con el mismo criterio que en Fátima. Y en todas las apariciones del último siglo, Nuestra Señora pide lo mismo. Pero Lourdes tiene una relación especial con el Rosario. Es notable que durante las procesiones nocturnas a la luz de las velas se recita el rosario en al menos diez idiomas. Los peregrinos tienen la sensación que Nuestra Señora está allí orando con ellos. Como dijo Bernardita, la Señora oró conmigo. En cada una de las dieciocho apariciones, Nuestra Señora se aparece con un rosario en sus manos. Y seis de estas apariciones se dedicaron únicamente al rezo del rosario. Bernardita cuenta que cuando la extraña Señora se le aparece por primera vez, estaba vestida de blanco, con velo blanco y cinto azul, y una rosa de oro en cada pie. Y en su brazo derecho llevaba un rosario blanco con una cadena de oro. Y cuenta su estado de shock. Metí la mano en el bolsillo y encontré mi rosario. Quería hacer la señal de la cruz, pero mi mano no podía llegar a mi frente, me temblaba. Entonces la Señora tomó el rosario que tenía en sus manos e hizo la señal de la cruz, y Bernardita le siguió. La Señora quería mostrarle cómo hacer la señal de la cruz lentamente, con reverencia y con oración. Y se ha dicho que esta acción lenta, reverente y elegante, se convirtió en un rasgo distintivo de las apariciones. Cuando rezaban juntas el rosario, en la pequeña gruta de Masabiel, Bernardita se dio cuenta de algo extraño, que la Señora guardaba silencio durante el Padre Nuestro y el Ave María, y solo rezaba el Gloria. Y hay una razón muy importante para esto. Tanto el Padre Nuestro como el Ave María presuponen que el recitador es un pecador al decir, perdona nuestras ofensas, ruega por nosotros pecadores. Y además habría sido extraño que la Santísima Madre se saludara a sí misma con el Ave María. Exaltarse a sí misma es algo que esta humilde Virgen nunca hizo. El Gloria, sin embargo, es una oración que Nuestra Señora hizo, en palabra, pensamiento y acción en cada momento de su vida, y continúa proclamándolo. Esta recitación selectiva del rosario ofrecía una pista sobre la identidad de la Señora. Ella revelaría, en una aparición posterior, yo soy la Inmaculada Concepción, la única de nosotros que no fue pecadora. Menos de cuatro años antes de las apariciones de Lourdes, Pío IX había promulgado el dogma de la Inmaculada Concepción. Y algo que también nos resulta extraño a primera vista, es la cantidad de decenas del rosario, la Camándula. Porque estamos acostumbrados a ver y rezar el rosario dominico de cinco décadas. Y en las apariciones de Lourdes, María sostenía un rosario de seis décadas. Esto se confirma en la plaza principal de Lourdes, donde hay una gran estatua al aire libre de Nuestra Señora de Lourdes, sosteniendo un rosario de seis décadas. Y es más, un empleado de Maison Raff, la empresa que fabrica estatuas religiosas, contó que en 1871 la empresa recibió el encargo de diseñar la imagen de la Virgen de Lourdes según las visiones de Bernardita. Dice que la primera imagen diseñada sólo tenía cinco decenas en el rosario, pero ante la insistencia de Bernardita, tuvieron que cambiar a seis. Hay varias interpretaciones sobre el porqué de las seis décadas. Se dice que en aquella época, la mayoría de los habitantes de Lourdes rezaban el rosario de seis décadas. Las comunidades carmelitas descalzas rezaban y adoptaron como parte tradicional de su hábito el rosario brigitino de seis décadas, o sea, el de Santa Brígida. En el cual, en la década adicional agregada a los tradicionales cinco misterios de gozo, se recita el misterio de la Inmaculada Concepción. Ese misterio es el resaltado en Lourdes y se sitúa en primer lugar por delante de la Anunciación. Por eso se lo conoce también como el rosario de la Inmaculada Concepción. Pero según los dominicos de Lourdes, el rosario de las seis décadas de Bernardita era el rosario de los Pirineos, con el que se rezaba desde el País Vasco hasta Andorra, desde el mar Mediterráneo hasta el Océano Atlántico, y la sexta decena estaría destinada a orar por las almas del purgatorio. Este era el rosario que usaría la madre Teresa de Calcuta luego, con esa intención.